Personalmente fue muy importante para mí ganar en el torneo del espinar porque acababa de hacer un cambio muy importante en mi vida, en mi vida profesional sobre todo. Acaba de volver de Barcelona a Mallorca que para mí era un cambio grande y pues la verdad que salieron cambios muy bien y muy rápido que no nos esperábamos. Fue un trofeo que para nada me esperaba levantar con lo cual para mí significó un gran cambio en mi carrera y sobre todo un cambio a bien para creerme que yo podía conseguir grandes cosas. Ganar en Prostethoff sin duda fue un exitazo, venía de un buen Roland Garros, quería cosechar buenos triunfos porque sabía que venía en buena línea en tierra batida y quería seguir en la misma y también después ganar en Caltaniseta pues también fue muy especial, creo que es muy complicado en el circuito Challenger con lo igualado que está ganar dos torneos seguidos y conseguirlo y de la manera que lo hice pues me hizo sentir orgulloso y también me dio un poquito, me abrió los ojos un poquito de que todo el trabajo que estaba haciendo desde el principio de año y no estaba acabando de salir pues en estas tres semanas sí salió. Los torneos Challenger en general el Challenger Tour es muy importante porque creo que es un paso un paso súper importante para cualquier jugador, es difícil la transición, sí que es verdad que hay un cambio de nivel desde los futuros a ATP con lo cual ese circuito pues te ayuda muchísimo, es un circuito muy competido, es un circuito muy igualado pero creo que es un súper súper importante adaptarte a ese nivel para luego conseguir llegar arriba con las máximas opciones de conseguir grandes cosas. Tanto para Rafa como para cualquier persona creo que es muy importante, hay gente que lo pasa de una manera igual más rápida, hay gente que tarda un poquito más, hay gente que tarda meses, gente que tarda años pero es un paso que se tiene que dar, al final la carrera de cada jugador y la línea de cada jugador es diferente y es verdad que cada uno se tiene que adaptar a sus necesidades. Rafa era un track, por eso lo hizo a esa velocidad y destacó también el circuito TP tan rápido y hay gente que le coge un poquito más de tiempo, pero bueno, en el final yo creo que lo importante es que cada jugador se ponga el techo donde él pueda, que llegue al máximo y sin duda el circuito Challenger es importante para cualquiera. Tener un torneo en Mallorca, sea Challenger, sea TP o sea otro, pues yo creo que es una ventaja porque primero de todo estás disfrutando de un sitio podríamos decir casi paradisíaco, es un sitio súper bonito, reúne cualquier condición para poder disfrutar del tenis, desde el clima hasta yo creo que la gente que lo organiza que seguro que lo hace con muchísimas ganas. Como jugador pienso que tener un Challenger en la academia es espectacular, primero de todo porque es mi casa, segundo porque tendrá el nombre de uno de los grandes jugadores de la historia del tenis que es Rafa Nadal y tercero porque es su casa, creo que para cualquier persona que pueda venir aquí a jugarlo, ya no solo a ganarlo, pues conocer de dónde viene, conocer las raíces de un crack como es Rafa, pues es especial, es una oportunidad única y después para la gente de aquí pues tener un torneo cerca de casa seguro que es una motivación extra para hacerlo bien.